Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de David Ariza otra vez, para el que no me conozca, soy Marcos Mora y bueno, yo vengo a hablaros un poquito de los recursos técnicos que necesitamos para dar una clase de cocina online. En los anteriores capítulos hemos hablado de un resumen, que más o menos que son los recursos técnicos, que son el software y el hardware. También hemos hablado sobre las plataformas que necesitamos para emitir nuestra clase en directo online. Y por otra parte también hemos hablado de los recursos técnicos, exactamente como puede ser el ordenador, como puede ser lo que necesitáis para dar esa clase, el internet y también vuestros conocimientos, vuestra sabiduría. Pues para finalizar esta clase de capítulos de cómo dar una clase de cocina online, sobre todo los recursos técnicos, vamos a terminar con algunos errores que podéis tener durante una clase en directo y sobre todo cómo solventarlos, cómo solucionarlos y sobre todo saber que vosotros tenéis que estar siempre tranquilos. Así que vamos con ello. Bueno, pues después de esta introducción vamos con el temario, con lo interesante, con la chicha del tema. Lo primero que tenéis que saber es que al final, cuando estéis dando una clase de cocina online, siempre puede surgir cualquier problema técnico. Y cuando me refiero con problemas técnicos, puede ser que se os caiga el internet, que se le caiga al alumno, que la plataforma no funcione bien, que vuestra cámara ya deja de funcionar, que no haya un buen sonido y no podéis tener una buena comunicación. Vamos, pueden ser un millón de recursos o un millón de problemas que os van a surgir. Entonces tenéis que tener por lo menos una previsión o un plan B y un plan C. Y sobre todo el alumno tiene que saberlo. Y sobre todo no os tenéis que poner nerviosos, porque si os ponéis nerviosos, el alumno lo va a notar y se va a poner más nervioso él. Más que nada porque nos ha pasado y siempre pues tenemos el recurso del plan B. El plan B siempre va a ser una llamada de WhatsApp, una llamada de Skype o de otra plataforma que podáis tener de recurso del plan B. Y sobre todo para que el alumno sepa que si se cae el internet no pasa nada. No os preocupéis. Ramón, tranquilo, tranquilo, que yo te llamo por WhatsApp y continuemos con la clase o la aplazamos. Porque muchas veces donde estén los alumnos dando la clase, o sea, la estén recibiendo, no vas a tener una buena cobertura. Entonces necesitan tener la seguridad y la tranquilidad de que siempre va a haber un plan B. Y el plan C siempre puede aplazarse la clase. O sea, no hay ninguna clase súper urgente, pero siempre podemos aplazar la clase. Y eso tiene que quedar constancia cuando vayáis a venderle el curso a esa persona. Para que esa persona sepa que no pasa nada si se cae el internet o se va la luz y dejáis de tener esa emisión en directo. Pero bueno, que no pasa nada. De verdad, si hay problemas, lo normal es que siempre vayan a pasar. O sea, el problema que haya y que pueda pasar, pasará. Y bueno, también hay otros problemas como pueden ser que de organización, ¿vale? Por ejemplo, a David y a mí nos pasó que dando una clase para 40 personas, 40 personas, nos caducó el enlace de la clase, de la sesión en Zoom. Entonces, claro, estábamos a 5 minutos, a 5 minutos y no teníamos la emisión preparada. Sobre todo los alumnos no sabían a dónde tenían que ir, cuál era el enlace. ¿Qué pasó? Pues nada, tranquilo. Hay que estar muy tranquilo. Primero, se les comunica a los alumnos, por ejemplo, por vía WhatsApp o por vía Gmail. O sea, lo que habéis llegado al acuerdo con ese alumno en estar comunicados, pues os comuniquéis con ellos por ahí. Y una vez que lo comprendan, le decís, vale, vamos a generar, por ejemplo, en este caso fue, vamos a generar un link nuevo de sesión. Bueno, generamos el link nuevo de sesión y sin ningún problema, se lo volvimos a enviar y con 5 minutos de retraso, pero empezamos la clase. Entonces, para que veáis qué puede pasar y pueden surgir cualquier problema. Y sobre todo, los problemas que puedan surgir siempre van a surgir. Eso lo tenéis que tener claro. Pero lo importante es no perder los nervios, que el alumno sepa que los problemas que hayan son solucionables y que los vamos a solucionar. Ni más ni menos. Así que si queréis más información, si queréis seguir este curso gratuito, pues ir al link y seguís la lista de reproducción que David os va a poner abajo. Pero si queréis hacerlo de una forma más rápida, aprender y sobre todo, tener unas tutorías con David y conmigo para saber cómo queréis vosotros dar vuestra clase de cocina práctica online, compráis el curso, os metís en el link de Hotmart, siempre lo digo mal, Hotmart, os metís en el link y ahí podéis comprar el curso. Así que ya os dejo con David Ariza y nos vemos en otros capítulos. ¡Hasta luego!